Por el amor de una mujer, un joven de 24 años de edad fue asesinado a pocas cuadras de su vivienda en el asentamiento humano Alberto Fujimori de La Esperanza, cuando tras salir de una fiesta se disponía a embarcar a una de sus acompañantes, momento en que fue sorprendido a balazos. Tanto testigos del crimen como familiares del infortunado comerciante de aves, relatan que Aristides Aderlí, Bermúdez Polo, se encontraba bailando en una vivienda aledaña a su domicilio, acompañado de dos lindas jovencitas. Una de ellas habría sido la enamorada del sujeto que mandó matarlo tras sostener una agria discusión. Los asesinos se desplazaban a bordo de una motocicleta en la avenida Condor Canqui, aguardando que Aristides llegue para despedir a las jovencitas, momento aprovechado para dispararles seis balazos, dos de los cuales le impactaron en el cuello y el pecho, cegándoles la vida. Vamos a guardar ya las cosas, vamos a dormir, porque mañana vamos a trabajar. Entonces mi hermano ha guardado sus cosas, cerrado su puerta y decía venir para acá, pero de ahí no sé, no lo sé eso. Le ha invitado tal vez por su cumpleaños, que ha sido su sobrina. Los restos del joven comerciante son velados en la manzana 7, lote 20 de este asentamiento humano, desde donde los familiares esperan que la policía investigue y se halle justicia. Vayan a dormir.